Y luego de varios años, el comandante del Departamento de Policía de Arauca retoma el programa Cuéntele al Comandante. Este programa se realiza en emisora de la Policía Nacional o también se va a realizar en las diferentes comunas y diferentes barrios. Esto con el fin de que el comandante del Departamento de Policía de Arauca conozca las problemáticas, la inseguridad que se está viviendo en todo el Departamento de Arauca. Después de varios años, el Departamento de Policía de Arauca retoma el programa Cuéntele al Comandante en esta región del país. Lo que busca el nuevo comandante de policía es acercar más la comunidad con la institución. Bueno, es importante mencionar que lo que estamos buscando es acercamiento con la gente, que esta policía se acerque a la gente. Ese es el objetivo, conquistar corazones y estar con la gente acá en territorio, que nos escuchen. Quiero escuchar a la gente, quiero que en este programa me estén llamando para empezar a solucionar y escuchar todas las problemáticas que hay ahorita en este momento aquí en Arauca. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que el programa Cuéntele al Comandante se realizará semanalmente. Es importante mencionarle que semanalmente, los días jueves, vamos a realizarlo por la emisora de la Policía Nacional. Retoma en horas de la mañana, días de la mañana, los jueves. Vamos a estar ahí disponibles para la gente, va a sacar tiempo. El alto oficial señaló que una semana se realizará el programa en la emisora de la policía y otra semana en los barrios. Es importante, sí, un día vamos a estar en la emisora, otro tiempo vamos a estar acá también, pero yo creo que vamos a comenzar en las comunas, hacer el cronograma de trabajo en todas las comunas aquí en Arauca, para ir como estamos hoy en cada comuna, poder hablar con la gente. Con estos programas en los barrios, la comunidad volverá a confiar en esta institución policial, allí se ven todos los sectores que lo apoyan. Bueno, una sensación muy buena, estoy muy contento de ver la calidad humana que hay acá. Mucha gente vino, veo mucha aceptación a todo nivel, de todos los sectores me han apoyado y realmente para mí es muy bueno y es una felicidad estar aquí con la gente, que la gente me vea y la gente está acá contenta. Y vamos a ir por todas las comunas acá de Arauca. La proyección es más adelante también salir a los municipios con nuestro señor gobernador, ir a hacer estas ollas en Saravena, en Tame y en otros sitios para que también me conozcan en todo el departamento. Con estos programas en los barrios, se retomará la confianza y así la comunidad pueda hablar directamente con el comandante. Sí, claro, es importante que la gente retome otra vez esa confianza. Yo creo que uno de los primeros pasos que se da es que me vean cercano, que soy la representación acá de la Policía Nacional y que conozcan al comandante, que me vean muy cercano y que puedan hablar conmigo. Yo creo que eso va a ayudar para que la gente confíe en la policía y que conozcan quién dirige la policía y qué piensa el comandante de la policía. Recordemos, quien inició con el programa Cuéntale al Comandante fue el instinto coronel José Rodrigo Palacio Cano en el periodo 2004-2007.